Hola, 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 ¿cómo te va? ¿Andás bien? Bien, todo bien, ¿qué pasó? ¿Se cayó algo? ¿Se cayó algo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si está bien, se lo cortan. Se alborotan, viste, se emocionan y... Es que es el cumpleaños del programa hoy. Sí, es el ambiente del cumpleaños. Sí, es el ambiente del cumpleaños. ¿Sabes qué te voy a contar? Te voy a decir algo, pero, pero, ta, este, la banda del Golden Rock. No estaba yo en la banda del Golden Rock. Estaba así en la banda del Golden Rock. No, te juro que no. Estabas con pelos largos. Te juro que no. Yo te conozco. Esto es de blooper igual. Ahora después lo vamos a pasar y te lo van a pasar todo el día. No estabas en la banda del Golden Rock. Dije que no para hacer una voz en el teléfono. Mirá que en visión. No, 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 no. Yo sabía algo porque Adrián Asuar me dijo a mí que vos ibas a estar en una voz en el teléfono. ¿La está arreglando? ¿En serio? Mirá que soy actriz. Yo en el teléfono y voy como loco hace un buen tiempo. Estoy en Socorro, en Polilado. Soy el tipo, viste, el porfiado que estoy hablando de ella. Pero no, usted estaba así. Pero no me lo discutas a mí, ¿viste eso que te dicen? A Poliladro, me enclerré con Poliladro, ¿no? ¿Sabés dónde sí estoy? No tenemos más programas de archivos acá en este país. No, qué lástima, porque hubiera sido hermoso este programa de archivos tuyo presentándome. Pero en el teatro sí, voy a estar en la atracción fatal. Seguro, no, porque ella no era nacida. Ahora, seguro. Claro, era muy joven para la banda. ¿Dónde está ahí? Araceli González, Gloria Carrá. Gloria Carrá, la semana que viene la tenés en el programa. ¿Y la otra quién era? ¿No eran tres? Sí. Pero no era yo. Era yo, no era abuela. Era como, ah, sé un montón de cosas de la televisión argentina. ¿Y dónde está vos? ¿Qué sé yo? Jovencita, jovencita. ¿Qué haces? Estudiando teatro. ¿Dónde arrancaste? Estudiando teatro. Porque lo primero que hiciste, ¿qué fue? Lo primero que hice fue, los chicos quieren entrar a una obra de Norma Leandro en el Teatro Pairo. Espera, una niña, chiquitita. Mi papá no me dejaba actuar hasta que termine el secundario, por lo tanto estudié mucho. Y cuando terminé el secundario, después empecé a trabajar de actriz. ¿Aflojó ahí? Sí, aflojó porque me hacía salida, o sea, me dice, querés pagarte, si querés estudiar teatro, pagate las clases de teatro. Y entonces yo trabajaba desde muy chica para pagarme mis clases de teatro. Un gran actor tuviste. Un gran actor. Mi papá, de verdad, es un gran actor. Viste que estoy, de alguna forma, de alguna cosa le invoco. ¿Quién es mi papá? No, Boa. Ahí está, atrás tuyo. Está, atrás tuyo. Pero, Boa, mira, hermoso. Yo estoy un poquito fea en esa foto, pero... No, eso fue la semana pasada. La otra hicimos una nota juntos. Nunca hacemos notas juntos, pero esa hicimos una nota juntos que divino. ¿Por qué? No sé, porque sí, porque no hacíamos, pero... Pero, pará, ¿le agradecés de alguna forma o le reprochás esto de que hayas tenido que pagarte las clases de teatro laburando? No, no, se lo agradezco un montón. De hecho, ahora cuando coacheo gente o doy clases y qué sé yo, recomiendo muchísimo eso de que los chicos no trabajen, mucho menos los niños. Yo desde muy chica además quería ser actriz. Que no trabajen hasta terminar el secundario. Porque hay algo de la entidad, esta profesión es hermosa, pero también tiene algo de una construcción que es muy importante hacer, una construcción de persona antes de lo que viene a ser el reconocimiento de afuera. Porque si no, dependemos todo el tiempo de la afuera y no está bueno. ¿No estás de acuerdo en la... En que los niños actúen, ¿no? De hecho, en Atracción Fatal, que estamos este fin de semana en el Teatro Miestro. Sí, ya vamos a hablar de eso. No, te lo cuento de mí. Vino a Pablo Rau a hablar mal de vos. ¿De mí? Sí, que lo recomiendo. No, hay una niña, supuestamente, y no está. Porque a Buscar y no lo dejé. ¿Qué fue por la niña? Seguro, está la niña. Está la hija, claro. Seguro, está la hija. Pero no la pusimos. ¿Y qué opinas de Mirko? ¿Qué Mirko? El hijo de Marley. Ah, no sé. Con toda esa exposición que tiene. No, es que no me gusta la exposición. Igual no veo mucho. Yo te decía que él no sé cuál. ¿No ves tele? Por eso no viste la banda de El Contra el Roque. Por eso no te viste. No te viste. Por eso decís que no estabas. No sigas haciendo leña del árbol caído si el árbol caído sos vos. Pero no me importa. No te hundas más. No te hundas más. No me importa. Es feo, es muy de argentino. Mañana voy a repetir el programa este. Así la nota. Este pedacito. Cuando decías lo de la banda. Y con imágenes de todos mis trabajos para que vean que la banda no. Y de tus imágenes en la banda. Recortada. Recortada la querida. Pará, escuchá, no me vas a reír. ¿Qué? ¿Estás contenta? Es linda. ¿Te gusta hacer esta obra? ¿Vos sos la mala? No. ¿Son las buenas? No pega una. No, te estoy preguntando. Es como una cosa. Te pido, por favor, que te cierres acá. Laura. Pero ella no sabe las cosas que hablamos. Pero date cuenta que si yo no meto la patatanza y yo no. Mirá, ahí está la mala de Sofía. Sofía Gala. Es aburrido, si no. Lo hace todo a propósito. Acá vino Pablo Rau y le dije, te felicito cuando hacías casado con hijos. Te felicito a Carlin. Claro. Pablo era que hacías casado con hijos. No, Luis. Con Florencia Peña. No, era Franchila, Luis. O sea, ¿qué es un acting que haces? Escuchá. Está bien. ¿Qué querés? ¿Qué obra? No, en serio, lance. No, atracción fatal. La que hace como la mala que vos decís, que ya no es mala, porque antes eso era en los 80, digamos, donde un amante era mala y loca, es un poquito como, y el hombre un inocente que, uy, se equivocó y nada. No, ya no es eso la obra. La obra creo que permite, ahora hablando en serio, permite como una relectura, especialmente en manos de Muscari, porque es un thriller policial, pero ¿quién hubiera pensado, digamos, que dentro de un thriller policial te matás de risa todo el tiempo y después te decís, ¿de qué me estoy riendo? Digamos, hay algo como que pone Muscari, que es la mano popular en el teatro, que siento que hace de esto, que es un thriller, algo muy gracioso, divertido, que se ríen. Y después decís, uy, ¿de qué me estoy riendo? Pero se ríen un montón, cosa que a mí me pareció algo... ¿Te preocupa? No, no me preocupa, pero me sorprendió. Y después, con respecto a mi personaje, la película es como más, o en ese momento, como más tonta, y esta no, es una persona, como todas nosotras quizás, hay algo de los 30 a los 40, esa cosa de que empezás a conocer a alguien, decís, qué lindo, bueno, ahora me casé, y en la búsqueda de esa felicidad que significaba tener la casa, el hijo y la casa fuera de la ciudad y todo eso, como perder un poco la vista del compañero, y en ese perder la vista del compañero, pierde el amor. Ahora, pero en la película, un poco, este personaje es inocentona, pero después se arma y es una mujer muy valiente que se enfrenta a todo. En la película es una mujer inocentona que después lo que hace es que termina siendo el prototipo de la mujer de ese momento que al final igual no le importa nada y perdona y mata a la mujer en vez de matar al hombre, porque hoy por hoy, primero matás al hombre y después charlás con la mujer y decís, che, qué pasó, gorda. Bueno, me gustaba. Está bueno porque lo que dijo Laura, tapa lo del equipo con miedo de la mujer. Se me da algo tan rojo. Tenía que haber matado al tipo, dijo. Ya está, ya está. Gracias, Laura, te agradezco mucho. Pero creo que en esta versión, especialmente por la mano de Muscari y por todo, se nota que es como algo que el cuentito de la infidelidad como que pasa un poco que es como un pretexto para contar otras cosas que es lo que quiere contar el director, digamos, que las pasiones y el amor hacen que a todos nos pueda pasar y que todos nos podemos volver un poco locos. ¿A vos te pasó? ¿Loca como la de la obra de teatro que van a ver el viernes, sábado o domingo? No. Porque esa, no quiero escolear lo que pasa, pero las chicas... Pero de ningún lado, ni de un lado ni del otro. Me ha pasado de tener algunos hombres que se han vuelto un poco, sí, como violentos, que eran divinos hasta que les decías, mirá, ya está, y ahí te rompían la ropa que te habían regalado. Está bien, pero ¿qué preferís, un hombre así o un hombre que crea que estuviste en la banda de Van der Rohe? Un hombre así, todo lo mismo. Imagínate que el que crea que estuve en la banda de Van der Rohe decís que no estamos en Buenos Aires, porque si no me levanto y me voy a dejar. Dale, es que sabés cómo le disparo los números, se van, acá también. Ah, que se levanta y se va. No. Nunca nos pasó, ¿no, chicas? Ya alguien se ofendió. No, yo me he ido del panel. Él se va, pero nadie se dio cuenta. Pero puede ser muy seguido. Quizás si yo me voy tampoco. Esperá, va, viste lo que dijo. Después te pronuncié, pero nadie se dio cuenta. Llego a casa... También dije que yo, si me levanto... Y mi señora y mi hijo me dicen, no, andate, papá. Ay, no digas eso. Pero bien, bien, bien. No, no es así. Bien, ¿ester Goris qué onda? Divina, ¿ester Goris? Mañana la pueden invitar. Mirá que viene. La vamos a traer, la vamos a traer un día. Ester Goris, Ana María Piquio, Pablo Rago, Sofía Gala, Nico Pols y yo. Laura, recién dijiste algo muy interesante que es... Gracias. Te agradezco por todo. Yo dije que yo quería hacer el reportaje con vos. Pero él se mete, se mete todo el tiempo. No entiendo por qué. Yo tampoco. Como si fuera el dueño del programa. Yo tampoco. Sí, decidí, ¿qué dije? Disculpame, ¿eh? Disculpame. Hablé con nosotros, ¿eh? Sí, sí, no te vengan. No, chico, ¿qué hacemos la noche? Sí, hablabas de la diferente construcción. Se mete a los bolsos. De la misma historia vista desde dos ópticas diferentes. Primero, bueno, hay una diferencia enorme porque estamos hablando de una película y después teatro, ¿no? Pero la diferencia más grande que veo es la adaptación de una misma historia pero vista desde una época diferente. Las cosas cambiaron. Yo creo que hay clásicos, como de Jesper, qué sé yo, hay clásicos que no tienen tanta relectura. Siempre se tratan de lo mismo y uno trata como director de leer lo mismo que el otro quiso decir. Creo que acá en esta obra de teatro hay toda una relectura porque hay un matrimonio, una monogamia encapsulada que casi todos, digamos, somos productos de que algo no funcionó. No, es muy pocas las historias, quizás la generación de mi padre fueron las que funcionaron, que no se separaron y que siguieron juntos y que hoy se revaloriza, digamos. Pero la verdad es que es una sociedad que fue releyendo que hay algo en esa estructura que era explosivo. Y esta obra que en su momento, en los 80, era como más moralista, hoy con la relectura no lo es. Y además no lo es con la lectura de Muscari que hace algo que es muy interesante. Igual a mí el teatro me interesa. Yo siempre digo, si pasan actores vayan a verlos porque hay algo que se arma en el teatro que es mágico. Es de la persona que compró la entrada y tuyo y esa función no se va a volver a repetir. Es un trabajo de los que ya casi no hay, de orfebre. Porque en el cine te equivocaste, caes, pasa algo y cortan. Y hay una pantalla. Acá es... Artesanal. Totalmente artesanal. Y en el momento vos ves al actor ahí. A lo que siente. Aparte las cuestiones morales van por otro lado. Las cuestiones morales son de la vida real y no del arte. El arte no tiene moral en este sentido, quiero decir. Sí, la moralidad en general, digamos, es como muy personal ya. Esto es simplemente una obra de teatro donde uno puede como por lo menos hacerse algunas preguntas. Reírse, pasarla bien, ver actores y qué sé yo. Y decir, a ver qué pregunta me hago. Me parece que el teatro, si cumple esa función, es buenísima. Porque hay algo de... A mí me gusta ver siempre a los actores como si fueran enfermeros del alma, ¿no? Esa cosa como de que vas ahí y podés, con el que te está mirando, tener alguna especie de reflexión. El teatro era eso, el que pasaste un día terrible, pero fuiste y te reíste un rato. Y te permitieron salir de tu día gris porque te arreglaste, fuiste al teatro, te reíste. Digo, hay algo que es mágico en lo que pasa ahí. Con la tele y con el cine también a veces. Viste que uno quizás no llora y ves una película y te pones a llorar por todo lo que no lloraste en tu vida. Si pasa eso, es precioso la función del actor. Laura, estás hablando del teatro desde un lugar que obviamente cuenta el amor que le tenés. Y además hablaste de tu profesión que nació desde que sos muy chiquita. Pero, ¿alguna vez te planteaste ser otra cosa o pensaste, si no fuera actriz, qué sería? No, todo el tiempo me pienso ser muchas cosas. De hecho, un tiempo vivía en Francia y no era actriz. Después, ahora dentro de la actuación también veo como la beta de la dirección, del coaching, del counseling. Ahí hay un montón de cosas que a mí me gustan. Pero tiene que ver quizás con mi formación. Allá hay un colegio que se llama Instituto Vocacional de Arte, que lo hace junto con el Labarde, que es el antiguo Labarde, junto con el colegio. Y habla del arte. Y cuando yo tenía 18, me acuerdo que mi profesor de teatro, Ariel Bufano, en ese momento me dijo, bueno, usted va a tener que decidir si es actriz o artista. Y yo al principio sentí que no entendía. Y hoy, con muchísimos años más, siento que entiendo eso. Yo siento que el artista es como mucho más amplio. Especialmente porque el actor se queda como encerrado en que si el otro te ve, si el otro te llamas, depende mucho de un otro. Y eso es, muchas veces es lastimoso. Tenés que uno tener como una vida artística más allá del ser actor. Para mí, me parece. Me gusta a mí así. Laura, recién contabas tu experiencia con tu papá cuando le comunicaste que querías ser actriz. Y bueno, contás recién que estabas sumamente decidida a eso. ¿Qué le pasaría a Laura si sus hijos, Mora y Franco, si no lo han hecho ya, vienen y le dicen, mamá, quiero ser actor o mamá, quiero ser actriz? A mí me parece que mi hijo y mi hija me pueden decir desde que aman a una persona del otro sexo, del mismo, o que tengan la profesión que tengan, lo que sea. Me parece que lo importante es que sean ellos mismos. No me pasa mucho nada con que sean o no sean actores. Lo que pasa es que creo que así como yo aprendí o amé esta profesión, porque de alguna manera la fui como viendo desde muy chiquita. Yo acompañaba a mi papá a los teatros, estaban entre cajas, miraba y decía, qué lindo esto. Es fascinante. Podés hablar, ¿eh? No, no, es que me quedé preocupada. Ahora sigo yo. No hablaste nada después. Yo hablé mucho al principio. Está bien, no. Te quería hacer una pregunta para cerrar. Sí. ¿Cómo te llevabas? ¿Con Adrián o con Fabián? ¿Con Fabián? Luis ya te dijo que no. Voy a encontrar un capítulo. Pero trabajé con Fabián y con los dos, pero en otros programas. De ahí te confundiste. Con Liladron, con Adrián y Socorro Quinto Año con Fabián. ¿Viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Había un link. Bueno. No, pero volviendo. ¿Por qué no se hace partera? Iba a ser. Y le metí una. No, estudio hace muchísimos años grupos, participaba de grupos de mujeres, que son, se estudia un libro, que es Mujeres que corren tras los lobos, en rondas de mujeres, donde entonces ves un poco el proceso de las mujeres y estudiando el femenino, y entonces en eso ves que a los 20, a los 30, 40, hasta 80, hay algo que pasa de la mujer que es muy de todas nosotras, la profesión, la casa, los hijos. Hoy me parece que vos estabas este fin de semana sin hijos o no tenías hijos. Sí. Y esa sensación de que decís... Está con el papá. Está con el papá. Aclaro por dos. Vamos a aclarar, los míos también. Está con el papá, como son grandes, pude venir a hacer... Ahora me pueden llamar, por favor, un pedido de... Llámenme para filmar. O para trabajar. Me pasa que trabajando, un poco como decía ella, que yo escuchaba y decía, qué tierno. Nos pasa que es lo mejor que nos pasó en la vida, que ante todos somos madres, pero también es como que toca el recreo. ¿Viste un fin de semana sin chicos? Decís, quiero ir a ver la atracción fatal. Quiero ir al teatro. Porque bueno, porque la maternidad es maravillosa y también necesitamos que alguien nos saque de ese lugar. Yo por eso cuando... Ahora que vine este fin de semana acá a trabajar, pero me pasa también con las películas, justo están dando Supermax en no sé qué canal que estuvimos dos meses filmando afuera. Cuando salgo a trabajar, hay algo que corto con mi cotidiano, con los chicos, con el colegio, con el teatro. Porque a veces yo les digo, chicos, ¿saben lo que vale mi hora de estar acá? Porque soy remis. Me meto en el auto, no sé si les pasará. Que las madres argentinas, uruguayas, me meto en el auto a las 7 de la mañana, salgo a las 8 de la noche. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Voy, vengo, la vianda. Entonces hay algo que cuando estás, te agarra algo muy adolescente. Que estoy trabajando, o sea, estoy haciendo lo que me gusta. Primero y principal, que laburar de actriz para mí es una bendición del cielo, porque hay muchos actores súper buenos. Te quiero hacer una consulta, que es una noticia que surgió acá hoy, me la trajeron, que tiene que ver con el teatro, con la ficción. Desde hace unos años el gobierno uruguayo tomó unas medidas muy drásticas con respecto al cigarrillo. Y luego, no sé si es por una denuncia o por alguien que hizo revivir, reavivar este comunicado, no sé si en la Argentina pasa lo mismo. No podés ni siquiera fingir que fumás en una obra. Sí, en Argentina me parece que también evitan eso. Pero ¿sabés qué? Me parece que está bárbaro con respecto a eso. También me parece que está bárbaro. De hecho, yo me llevaba los papelitos cuando venía a Colonia, eso que repartía el gobierno, de que si tomás está todo bien, tomá, pero cómo tenías que tomar, si fumabas porro estaba bien, pero tenías que ver cómo. O sea, hay algo de la educación civil, cultural, uruguaya, que es muy superior a la nuestra, a la Argentina, siento. Creo que la Argentina está muchos años atrás que Uruguay con un montón de cosas. Pero si un personaje fuma, fuma. Sí, lo que pasa es que... ¿Es como una censura? Sí, lo que pasa es que lo que tiene que ver con nosotros, los adictos, los que fumamos, los que tenemos como esa generación, que hay algo que se te enganchaba como en el chip, de que, ay, estás feliz, te fumás un cigarrillo. Ay, estás, hacés deporte y qué sé yo, llegás a la punta de la montaña y te fumás un cigarrillo. Es un horror. Pero mañana sigue que no se va a poder fingir que viendas con un whisky en la obra, porque entonces tomar mucho es malo. No sé, me parece que es como no incentivar que los pibes tomen un ídolo de un pibe, que es como, ¿se acuerdan la propaganda de un cigarrillo que no vamos a nombrar? Súper famoso, que el tipo era... El héroe. El héroe. El héroe. En un caballo. O ella era preciosa y fumaba. Digo, hay algo que eso está bueno a los pibes, ¿no? Decirles, no darles ese... Porque se te queda. A mí, por ejemplo, que peleo hace años y años con dejar de fumar, me pasa de que, por ejemplo, hablo de trabajo y me dan ganas de fumar un cigarrillo. Cualquier situación... Pero no te dan ganas porque hayas ido al teatro y hayas visto un actor que está haciendo que fumas. Eso yo me parece... No, pero tiene como un mensaje subliminal. Hay un mensaje subliminal que te queda en algún lado... Si vamos a meternos con los mensajes subliminales, prohibamos las películas del hombre araña para que los niños no se trepen por las paredes del edificio. No, no, me parece que no. Me parece que hay algo que tiene que ver con lo formativo. Porque si vos decís algo como profundo, decís, bueno... Pero es como un mal ejemplo, que ya todos saben que el cigarrillo da cáncer, que es malísimo, que te hace percha los pulmones. No, entonces Rápido y Furioso no puede haber más películas porque... Bueno, Rápido y Furioso, pero Rápido y Furioso también... Manejan muy rápido. No, Rápido y Furioso, por ejemplo, cuando yo la vi con mi hijo, la miraba y decía, qué espanto. O sea, era un espanto ideológico con respecto, por ejemplo, si podríamos deconstruirnos totalmente. La imagen de la mujer eran todas con unas tetas así, los tacos, todas putas, que se besaban entre ellas por el erotismo de la fantasía del hombre. ¿Dónde dan eso? De los hombres. No, pero hay algo de la construcción del erotismo que es una porquería, chicos, que hay cosas que están mal. Las mujeres no pueden ser eso, solamente eso. Yo los entiendo a los dos, pero hay un límite. Porque pasa a ser censura. Yo no digo que vos salgas a una hora de teatro a decir, fumá, fumá que esto es lo mejor que hay. Pero bueno, si el personaje amerita, o la trama del... Claro, quizás... Ya los letristas van a escribir de otra manera. Si es estrictamente... Digo, me parece que sí, que pasa... Hay un punto en el cual podrías llegar a hacer censura y que cuando para un personaje es estrictamente indispensable que fume, quizás estaría bien. Pero cuando no, solamente para construir un personaje, porque me parece que muchos actores a veces se agarran del pucho para construir... Bueno, la película... No sé si vieron, yo me gusta mucho ver películas muy viejas. En la Argentina, hubo el carril... Estaban todo el tiempo con el pucho en la mano. ¿Qué hacemos? ¿La prohibimos? Fumando, era como... No, yo creo que hablar igual de esto es como... Un poco de tirar polvo en Chimango, digamos. Me parece que todo acto, si lo ponemos en ese lugar, todo acto de censura está mal y todo debiera de ser permitido. Pero también me parece mucho más atrofiante buscar una... Ver una mujer como un símbolo sexual de esas características... De adoro, no. ¿Qué es estar fumando? De accesorio. No, no, no. ¿Cuántas películas vemos eso? Digo, el feminismo nos trae como aprendizaje envejecer dignamente, que las caras de las mujeres empiecen a parecer a las caras de los hombres cuando la edad nos toque. Digo, hay algo que es importante de construirnos para hacer una sociedad mejor. Entonces podemos como hablar de otras cosas. Viernes, sábado y domingo, ¿no? Viste, claro. Viernes, sábado y domingo. Las entradas en Habitat, Habitat, Habitat. Muy bien. ¿Viste cómo estudié? Habitat. ¿Mañana está agotado ya? Hoy está agotado, pero mañana, mañana, pasado, pasado pueden ir. Este sábado que va a llover, vengan al teatro. Divino. No, seguramente se llenen el teatro. Es una obra buenísima con tremendos actores, los conocemos a todos, son divinos. Nosotros hemos visto muchos trabajos de ellos en las pantallas de nuestros canales y es imperdible. Es un fin de semana que hay que aprovechar para verlo. Gracias, Laura. Muchas gracias a vos.